Oh, 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 oh Chámbalo, dile que esta noche tu no vas a llegar, díselo, que tu te vienes conmigo, yo estoy aquí pa' ser tu abrigo Llámalo, no te eches pa' atrás y cuéntele la verdad Que tú te vienes conmigo Yo estoy aquí pa' ser tu abrigo Y seguimos siendo amigos Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile, dile, dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, dile, dile Call him up, tell him that you got a new nigga loving you Baby call him, please call him Tell him how much that I really be wanting you Baby call him, call him Tell him his love is not enough Love when I got your bottom up And when we do it, I give a fuck Ooh, girl, call him up Cause I know that he don't really need you And I know that he don't really please you Like I do, and I think you know that too There ain't no need to choose Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile que te perdió y que no joda más Yo no quiero verte más llorar Ay, dile a él que él tiene que saber que no vas a volver Dile, dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile 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 Dile